Pobrecita ahora se queda mirando, la que era la dueña anda vagando, hasta le compraron la Iguagón. Y pues a la Morrie le regalaban un carrito, la neta no fue una Iguagón, pero pues se escucha más comercial, más, si me entiendes, más duro y la neta le pusimos una Iguagón. Y pues sí, tú sabes, pues el morro era cabrón, tenía dinerío, antros, mujeres, la engañaban y la morra ahí, pues de tonta, nomás por una felicidad, pues guacho. ¿Qué rabia plebada que hizo compita Oscar Maidón desde la Ciudad de Mexicali? Pues Elvira está basado en una, en una amorío que pasó ya hace tiempo, ¿no entiendes? De una persona que la neta pues no se puede valorarlo a uno y le dio por andarle interesada a la cabrona y pues, claro, salió eso ahorita ya uno anda bien y quiso venir para acá. Y la apuesta, en esta ocasión me voy a presentar a Elvira, cómo se hizo y la neta pues que empieza. No me estés chingando los mensajes, te miré contenta en otra parte, tú eras mi Elvira, yo era tu Scarface, subiré a mi troca, tú quedándote. Pues esta parte de la neta empieza porque después del tránsito de estar hablando con esa persona y que sí le era quebrada a uno, de la nada terminó la relación y ya pues ahorita que uno ya anda un poquito mejor, ¿me entiendes? Y ahora sí que quiere, pues quiere volver para acá y la neta ya no hay quebrada aquí. Y pues a la morría le regalaban un carrito, la neta no fue una Iguagua, pero pues se escucha más comercial, más, ¿sí me entiendes? Más duro y la neta le pusimos una Iguagua y pues sí, tú sabes, pues el morro era cabrón, tenía dinerío, antros, mujeres, la engañaban pues y la morra ahí, pues de tonta, nomás por una ferecida, pues bacho. Pobrecita ahora se queda mirando, la que era la dueña, la anda vagando, hasta le compraron la Iguagua, pero la engañan en cualquier antro. Dice que pues la neta eso también salió porque pues uno no andaba en el rollo ahí de andar jugando con ella, pues uno sí lo quería bien. Y la neta pues simplemente no se dio, pues no, aunque sabíamos que era cabrón y que acá uno lo quise intentar, pero no se dio. Entonces por eso dice que no miraba virtudes, no miraba defectos, sino simplemente realmente la quería el amor, pero pues no se dio. Y luego dice la otra parte. Pues porque pues mira, pues ya, ya gracias a Dios ya tenemos una cadenita, pues la cadena brilla en lo oscuro, pa' y el bacarate es el perfume que usamos, ¿me entiendes? Huele a bacarate fumándome un puro, dicen, ¿me entiendes? Y pues en el putero ya te la sabes, en el putero te bailan, ¿me entiendes? ¿qué más dice la canción? tirando billetes me amanezco siento que ya casi te supero pues que no hay mucho que decir la rola lo explica solo que ya siente cuando está en el momento uno siente que todo está bien porque trae alcohol hay compañía, esto y lo otro pero cuando uno ya regresa a la normalidad otra vez como que quiere estar ahí, por eso dice que ya no le llame porque puede volver a caer pobrecita ahora se queda mirando, la que era la dueña la anda vagando hasta le compraron la Iwagon pero la engañan en cualquier antro y yo no me asusto no soy perfecto yo miraba virtudes no defectos si te emborrachas ya no me marques y pues esto es Elvira para que lo vayan y lo escuchen aquí con mis amigos de Gusto Papá para que nos vayan a seguir también en las redes sociales su compita Oscar Maidón en Instagram y en todas las plataformas ánimo y su compa Oscar Maidón y su compa la página de Gustavo